¡Suscríbete al canal! Resulta que pasó lo mismo de siempre. Ayer subí un video nuevo y me lo desmonetizaron. Pero ese no es el problema. El problema es esto. Cuando pasa eso, YouTube te da la opción de apelar. Y cuando apelas, YouTube tiene un cierto tiempo para revisarlo manualmente y determinar si es adecuado o no es adecuado para monetizarlo. Pero miren cuál es el problema. Yo puse apelar, pero miren cuál es el problema. ¿Se está revisando este video para determinar si o se demoran 24 horas o más? Para ver si es adecuado o no. Y literalmente te jodés un día entero de monetización. O sea, siento que es demasiado injusto y es un sistema que no está bien. O sea, no tiene sentido. Y acá va el otro punto. Siento que es un video muy tranquilo que no tiene razón para desmonetizarlo. O sea, si ustedes lo ven de vuelta, véanlo, y van a ver que no es ni nada. Entonces, es algo que me preocupa. En serio. Porque si esto ha sido así, ¿qué onda? O sea, estoy trabajando duros, viendo videos diarios. Y me desmonetizan todo. O sea, eso es raro. Pero bueno. Y yo siempre he dicho que no me interesa tanto el tema de la monetización. Pero si pasa muy seguido, obviamente me tengo que preocupar porque, o sea, ponen a pensar que este es mi trabajo. Yo vivo de esto. Entonces, no sé qué hacer. Y voy a serles muy sinceros, chicos. Ayer, por la desmonetización del video y por el cansancio que traía, me desmotivé muchísimo. Ignoré el video. Sé que está mal. Y no lo voy a hacer de nuevo, lo prometo. Pero, además, últimamente estuve un poco desconcentrado porque les conté que estoy armando mi PC Gamer para empezar a hacer streamings. Estuve muy desviado en ese tema. Pero ya está, ya compré todo. Estoy de nuevo con todas las pilas. Pero ya está. Ya decidí. Me vale verga. Voy a seguir con toda. Nadie me va a parar. Eso acuérdense. Nadie me va a parar. Voy a seguir hasta ser el mejor del mundo. Acuérdense de eso. Y nada, chicos. Gracias. Mañana hay un nuevo video. Es un video que voy a grabar con Nicole. Es un tema muy importante que queremos que lo vean. Entonces, por favor, vean el video de mañana. Y número dos. Y número dos. Y este me tiene muy emocionado. Es que esta próxima semana hablamos de viaje con unos youtubers para grabar muchísimo contenido. Y estén felices. Así que... Y número dos. Y número dos. Y número dos. Y número dos. Gracias por ver el video.